¿Cómo están? Hace como dos días subí a historias de Instagram unas progresiones de acordes que decidí que iban a ser parte de un mismo tema y me puse a trabajar en ese tema. Las progresiones, bueno, esas historias las guardé, las subí a YouTube, se las voy a colocar al final del video como sugerencia, pero también me imagino que YouTube se las sugiere. Ese no es el punto. El punto es que me puse a trabajar en ellas y establecí un tema con una forma relativamente definida. La forma es variable todavía, podría cambiarle muchas cosas, podría agregarle muchas cosas. Por el momento cuenta con un tema inicial, que es un tema introductorio, a pesar de que no descarto agregar otra introducción o una introducción propiamente tal a ese tema. Luego de este tema principal viene un segundo tema que rompe un poco con el fraseo que llevaba este primer tema e introduce elementos más percusivos, ¿ok? Me mantengo en ciertos acordes para generar una sensación más de tensión, puede ser, pero no tan tensionante, ¿ok? Medio minimalista, unos toques medio minimalistas, ¿ok? Luego de esto viene un puente que por el momento solamente cumple una función de base, ¿sí? Es muy de establecer un momento, ¿ok? Se establece un momento súper claro sobre el cual quiero que se vayan generando elementos, sean improvisados o no, por parte de otros instrumentos. Así que cuando lo esté tocando, ustedes imagínense melodías, improvisen, canten en la casa, da lo mismo. Yo voy a estar tocando esa base, que va a llevar finalmente a una reexposición del tema principal, el tema inicial. ¿Ok? Creo que es eso, esa es la forma. Quiero mostrarles un poco este proceso. Así que esto fue lo primero que hice con esas progresiones que se me ocurrieron. Así que vamos, les voy a tocar como salga el tema. Esto es el segundo tema. ¡Gracias! 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 Cuente. Improvisen. Canten. Hagan lo que quieran. Lo voy a tocar hasta que... sienta que fue suficiente. Ah bueno, pero no era eso Ah bueno, pero no era eso Ah bueno, pero no era eso Esa cadencia fue completamente improvisada O sea, entre comillas, improvisada Cuando me doy eso, el cuarto menor y luego caigo en En la relativa mayor Creo que eso se lo robé a Magdalena Matei Su tema Colibri termina con una cadencia más o menos así Pero eso no está firmado todavía Eso, espero que les haya gustado Últimamente estoy salvando todos los temas con eso Con esa cadencia porque es muy bonita Espero que les haya gustado Voy a seguir avanzándolo Y voy a ver cómo puedo compartir con ustedes ese proceso Si es que lo hago Que estén bien Adiós